Yo no te prometo el cielo, tan solo una flor, un beso es lo que te puedo dar. Laura, te entrego mi voz, mi canto, te entrego también mi llanto. en esta notacia amor como bueno el micrófono de madera te acordás no, lo dejé porque yo era de madera bueno, no parece no parece que fuera de madera ¿sabes? no pienso bueno, está bueno eso podemos así en este entorno retrotraernos a tu infancia medio complicado, ¿no? no, sí mamá decíle algo a tu mamá dale, tu mamá y de la abuela Hortensia ¿cómo? de la abuela Hortensia están todos en Córdoba, por eso me están atacando porque están todos allá no, los quiero seis meses que no voy a mi casa y mamá Che Rodrigo Tebas vamos a tocar el piano no de la abuela Hortensia en 미국 en Alberto en Europa en begin車 en Minor Champions en Europa Gracias por ver el video.